Siga, siga, siéntese. Doctor, últimamente me he sentido muy mal y necesito ayuda. Mi gato acaba de morir. Doctor, doctor, me está poniendo cuidado. Doctor, o sea, es que mire, póngame cuidado porque es que hay otra manía que yo tengo y a mí me gustan las cosas perfectas. Por ejemplo, mire el pantalón, ¿cómo lo tiene? Venga, yo se lo acomodo. Muchas gracias, doctor. ¿Qué paciente tan raro, Sandrita? Lo tenemos. Hola, soy Diego Bayona. Si estás cansado de que te aproben y no sabes por qué, si le das click a todo y tu empresa se infecta, tenés que enterarte sobre la ingeniería social. Te esperamos el 17 y 18 de septiembre en Bogotá, en la Dragon Yard Security Conference. Nos vemos. Gracias. Gracias.